Hola, yo soy Trash, nuestro video de Roboldi, y hoy vamos a hablar, como vieron en el título de este video, de las ventas de Digimon World Next Order. Que me alegro de haber esperado una semana más para hacer este video, porque de no ser así, hubiera sido un video muy deprimente, muy tirando para abajo, de mucha mierda, de cosas lloriqueantes. Bien, antes de empezar con los datos de ventas y tal, les voy a decir que todos estos datos son sacados de la página VGCharts, los van a tener abajo en la descripción, para que puedan ir y corroborarlo por ustedes mismos, como siempre, las fuentes todopoderosas. De acuerdo, las van a tener ahí para que vean que no les estoy como irían en mi país vendiendo fruta. Bueno, no es un dicho que vean mucho, actualmente, porque es viejo, pero... El punto es que vamos a usar la comparativa mejor posible, que es Digimon Story Saber's Loot, que es el juego anterior de peso, que es en el occidente, y en Playstation 4. Recuerden que los datos de estas ventas son físicas, no contabilizan las ventas digitales, que probablemente digitalmente vendió mucho Saber's Loot también, pero bueno. Había mucha gente que decía que Next Order iba a fracasar, porque no salía paradita, que era el mercado, bla, 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 bla. Ahora, increíblemente, Next Order, por lo que tenemos ya de datos, se va a convertir en el... Bueno, no en el juego occidental más vendido, porque el juego occidental más vendido es en el Inishimum World, pero en un juego más vendido que Saber's Loot, y por mucho. Ahora, comprobemos la primera semana de ventas de Saber's Loot. 43.000 copias. Ok, ok, está decente. Hay que decir que con 100.000 copias, que fue lo que vendió Saber's Loot en total, ya literalmente tendríamos garantizado que van a seguir lanzando juegos en occidente, porque vendió lo mismo. Ahora, vamos a mirar la primera semana de ventas de Next Order. 26.000 copias, casi 27.000. Ah, está mal, ¿no? Está muy mal. Es como que Saber's Loot le rompe el auto. Pero, 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 acá viene lo jugoso de todo esto. Miremos la segunda semana de ventas de Saber's Loot. 12.300 copias. Ahora, ahora, esto es lo hermoso. Miremos la segunda semana de ventas de Next Order. 74.228, no, si, 28 copias. 74.000. En dos semanas, Next Order, ya tiene más ventas que Saber's Loot en sus primeras 10 semanas. Más putas ventas que Saber's Loot. Que el juego se lo merecen a nivel de calidad, Saber's Loot es mejor objetivamente hablando. Pero para la franquicia de puta madre. Esto no solamente hace que sea un éxito comercial y que supere a su antecesor. Así que, perfecto, porque es lo que tiene que pasar para que la franquicia siga creciendo. Sino que, literalmente, ya tenemos garantizado que van a seguir lanzando juegos en Occidente. Yo le tenía bastante fea a Next Order. Por el hecho, me extrañé cuando había revisado esto una semana antes y había visto que decía que la primera semana era 26.000 copias. Y dije, ¿cómo? No puede ser posible. Con toda la difusión que tiene. Con todos los putos canales de YouTube haciendo videos al respecto. Que hay un montón. Con todo. Porque es literalmente publicidad eso también. Y que, aparte, tenía el factor nostálgico. No tenía sentido. Pero bueno, al final Next Order se posiciona como un lanzamiento sólido. Estable. Y, quién sabe, quizás logre vender 200.000 copias. 200.000 copias sería de puta madre. Sería de los mejores lanzamientos de Rage y Tice. Así que, a saber qué pasa ahora. Pero bueno, yo estoy bastante, bastante contento y emocionado. Porque la franquicia vuelve a flote. De alguna manera, lo está logrando. Así que, épico. Esto nos garantiza que van a traer Digimon Universe para 3DS y eso. No. No, no lo garantiza. Ya en la entrevista se dijo que Digimon Universe es un juego que se considere. Según How. No lo considera estable para el mercado. Así que, no puedo. Lo lamento, chicos. Lo más probable es que Digimon siga con su estrategia a sacar juegos enfocados para el público adulto barra adolescente. Porque es lo que le funciona. Tanto a nivel estético como a nivel de lo que el público quiere o demanda. Y creo que está bien. Es la primera vez que Digimon se empieza a enfocar en algo sólido. Al menos en los videojuegos. Porque desde que está Rage y Tice, tengo la misma estética de juegos. No me refiero al arte, porque el arte no es suerte de cambio. Pero me refiero al público al que se están enfocando en los videojuegos. Dejando de lado Digimon Universe, que es parte de una nueva generación. Y tiene otra idea y concepto de a qué se quiere enfocar. Los juegos de Rage y Tice hasta ahora, que son de lo clásico en Digimon. Dejando de lado a Digimon Universe de vuelta. Se enfocan en una sola cosa. Que sí, en sí siguen cambiando. Porque en Next Order no se va a ver qué se va el loot en las jugabilidades y todo eso. Pero ya por fin se centran en un solo apartado, que es el público. Así que bueno, como dije, déjenme su opinión en la caja en los comentarios. Quiero saber qué piensan de esto y tal. Porque es una noticia de puta madre. Y recuerden que en la descripción nuevamente tienen las fuentes. Y también nuestros links a nuestras redes sociales. Y a nuestro patio por si quieren apoyarnos en la creación de nuestro hermocho contenido. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de ReWolding. Adiós. Adiós.